Hola, hoy es junio 14, son las 10 de la mañana, aquí estamos yendo para el Estadio Mineral, estamos con unos grandes amigos que acabamos de conocer, Rafael y Lavinia, ellos también van a saludarlos, estamos muy optimistas de que Colombia gane 3-0, ellos los van a saludar. ¡Vamos a Colombia! ¡Vamos a Colombia! Esperamos que Colombia vaya hasta el final, solo no gane desde el Brasil. Sí, claro, claro. Oh, Lavinia Mineral, nos vemos en la próxima Copa Libertadores con Nacional, suerte. Suerte. José, un saludo ahí. Hola, estamos aquí yendo al Estadio en un taco brutal. Vamos a mostrarlo, mostrarle un poquito. Ya para atrás porque acá se acabó. Está muy horrible. ¡Multo! ¿El señor? ¡Multo! Sí. ¡Brigado!